No te quiero asustar, pero soy una pantera Yo salgo de noche y llego a Gucci en la cartera Bad, como una bandolera Y si me provoca ya sabes lo que te espera Quien diga que yo soy cualquiera Es porque solo ven de afuera Y no saben que yo soy una pantera Salgo de la noche a derrapar la carretera